¿Qué es lo que va a haber en el Festival de Arte? ¿Qué es lo que va a haber en el Festival de Arte? En el día de hoy vamos a tener logrado la primera promoción de los grados de la Casa de la Cultura, que se van a graduar en carreras técnicas para el desarrollo, para el trabajo en las artes. ¿Ah, sí? Ah, bueno, y eso implica trabajo en las artes, eso es cerámica, pintura, de todo, un poquito o no? Son las áreas artísticas como teatro, artes plásticas, diseño gráfico, danza y música. ¿Y esos cursos se llevan a cabo en qué parte? En la Casa de la Cultura, que queda, que está, la Casa de la Cultura está escrita a la Secretaría de Cultura y Turismo y queda cerca a la Iglesia de la Trinidad. Sí, yo me acuerdo hace 10 años o un poquito más que yo venía aquí a Palmira con mucha frecuencia con la vieja orquesta sinfónica y aquí en Palmira el entusiasmo era enorme. ¿Cuáles son las cosas de Estrella que están por venir? ¿Exposiciones? Sí, anoche, como le decía, empezó el festival, en la noche doy los grados y a partir del día de mañana tenemos en la tarima principal, tenemos un concierto de jazz a partir de las 7 de la noche y el día viernes empezamos con las posiciones de gastronomía, artesanía, bocado típico, vamos a hacer muralismo a lo largo del parque lineal. ¿Y danza? Danzas, danzas es el día viernes por la noche. En esta administración me estaban diciendo que han estado haciendo unas obras importantes reformando lo que eran las antiguas bodegas de Alvaro Caril. Sí, a ver, en esta administración el señor alcalde, el doctor José Ritter López, él es muy interesado por la cultura y el arte, tenemos diferentes programas y como usted bien lo dice, se ha creado por primera vez la sala de exposición de artes plásticas del municipio y tenemos una exposición que se llama Palmira Retrospectiva, que eso es de fotografía de los jóvenes de la Universidad Nacional de Palmira. Ay, bueno, ¿y qué tal la cultura malagana? Aunque siempre me pareció desafortunado el nombre, pero tengo entendido que la finca donde encontraron la cultura malagana se llama malagana. Sí, y así es como está conocida por todo el mundo. ¿Y museo? Tenemos el museo aquí contigo a la estación del ferrocarril, al lado de la biblioteca municipal Mariela del Nilo, y pues continúo hablándole del festival, el día sábado vamos a tener la Noche de los Jóvenes, donde vamos a tener a Sistema Solar y una gran cantidad de grupos para los jóvenes, como es la Severa Matancera de Bogotá, Haga Que Pase de Cali, el grupo Percanto de Medellín, Latis Regué de Palmira, Estero Voz de Palmira y DJs de Cali. Entonces, para que todos los jóvenes de Cali y de todos los municipios cercanos vengan y participen de este importante espectáculo. Bueno, muchísimas gracias en todo caso por esta entrevista y bueno, por favor, yo creo que Palmira queda cerca de Cali, pero Palmira tiene mucho que ofrecer. En todo caso, gracias por la entrevista y hasta la próxima. La Lupa ¡Gracias! ¡Gracias!